¿Qué es la alimentación restringida? ¿Qué es la alimentación restringida? Ahora, el tracto digestivo de un bovino para carne toma alrededor del 50% de las calorías y 35 o 40% de las proteínas consumidas por el animal por día, solo para mantener ese tracto digestivo. Con la alimentación restringida tomamos a estos animales, reducimos el tracto digestivo y cuando reducimos la ingesta de alimentos en un 10% y reducimos el tracto digestivo en aproximadamente un 20% en peso, tenemos una mejora significativa en la eficiencia de conversión. Por lo tanto, para utilizar esto de manera efectiva, la gente desde el sur comenzó a trabajar con terneros más jóvenes, muy similar a lo que hace la industria láctea. Acá en los Estados Unidos, donde tenemos terneros lecheros que comienzan con una dieta alta en granos y a una edad de dos días, detectamos que esas vacas marmolean muy bien. Tienen mucha grasa intramuscular, son muy consistentes en calidad, así que cuando tomamos esto y lo trasladamos a la industria de la carne, lo que terminamos haciendo es destetar a los terneros a una edad muy temprana y colocarlos en corrales de engorde. Uno de los verdaderos beneficios es que esos terneros tienen inmunidad materna a través del calostro por aproximadamente 5 meses, así que la enfermedad del corral de engorde se reduce considerablemente. Estos terneros en el corral de engorde son muy eficientes, ganan un kilo de alimento por aproximadamente 4 a 4 kilos y medio de grano. Este ganado es alimentado con una dieta alta en granos durante un periodo en corral de engorde, son eficientes durante todo el periodo en corrales y la forma en que desde el sur desarrolló este programa es transformando totalmente sus áreas de corrales. Hicieron corrales con mayor espacio en comederos por animal para que cada animal pueda llegar al corral cuando pasa el camión con el alimento. Esto reduce el estrés de los animales. Otra cosa importante de la alimentación restringida es que la ingesta de agua del ganado está directamente relacionada con la ingesta de los alimentos. Cuando usamos la alimentación restringida somos más respetuosos en el medio ambiente porque reducimos la cantidad de agua requerida por el animal por cada día que pasa en el torral de engorde. Así que en resumen, la alimentación restringida mejora la eficiencia de conversión, tiene una mayor digestibilidad de la dieta, lo que significa que los animales reciben más nutrientes por día. Es una dieta y un programa de alimentación que tiene como resultado reces muy consistentes con un alto grado de marmoleo y es más respetuoso con el medio ambiente porque reducimos la cantidad de agua necesaria durante el periodo de corrales en corrales.